un rato a su tiempo para poder que la gente recuerde lo que hizo en su carrera deportiva porque sus opiniones son respetadas, son válidas, gustan y ese es el caso de hoy buscamos a alguien que hubiera jugado en el Medellín y en América que pueda hablar de selección Colombia que son los temas que hoy por hoy están en boca de todo el mundo y nos encontramos con un personaje que a ustedes también les va a gustar Don Julián Biafara, portero ex Medellín, portero ex América con paso por selección Colombia así que qué mejor invitado para tratar estos temas ¿Qué tal Julián? Bienvenido al Supercombo del Deporte, buenas tardes Buenas tardes Tocayo, un saludo a todos tus compañeros de mesa y a todos los oyentes Bueno, qué placer tenerlo Julián Primero, la fundación, porque cuando alguien tiene una fundación ya tiene un corazón que hay que resaltarlo y hay que apoyarlo Entonces, ¿cómo va la fundación? Y cuéntenos un poquito de ella Bueno, muy bien, gracias a Dios Siempre durante mi carrera apoyé proyectos sociales, hice parte de eventos y digamos que a través de los años en el fútbol uno conoce muchas historias no sólo hacia las afueras del entorno que uno vive en el fútbol sino como muchas historias de compañeros que llegaron al fútbol teniendo en sus espaldas unas historias muy duras de vida Eso siempre me incentivó, me motivó a ser parte de esos proyectos y hoy en día pues que no hago más parte del fútbol ya estoy en otra área, en otro momento, bueno, ya hace siete años empecé con una fundación en Brasil con escuelas deportivas, con dándole accesoría al entorno porque no se trata solamente de tú ayudar a un joven a que practique alguna actividad nuestra fundación es no sólo deportiva sino cultural también nos preocupamos también en el entorno, ¿no? de dejar un poco la historia del joven de con quién él nació, se crió en su casa qué problemas él tuvo como para así tener un conjunto de cosas y que la ayuda y el soporte sea algo bastante complejo porque de nada nos sirve nosotros darle apoyo, orientar a un joven en nuestros proyectos, en nuestras ideas, en nuestras orientaciones y él cuando regresa a casa, a su entorno, vuelve a zona cero entonces es un trabajo muy completo Maravilloso, la verdad maravilloso Usted se ocupó de lo más importante la gente cree que lo más importante es el fútbol, el juego y es lo menos importante en últimas y personas como Julián Biafara que vivieron del fútbol y hoy viven para el fútbol son las que necesitamos hay mucha gente que hizo mucha plata ganó mucho prestigio y muchas cosas Julián con el fútbol y después no le devolvió nada y eso es ser agradecido Sí, yo creo que uno tiene que no solo ser agradecido con Dios con sus padres sino también con aquel deporte con aquella empresa que de alguna manera llevó alimento a tu casa de alguna manera te ayudó a crecer a terminar de formar como persona lo más importante para nosotros en este proyecto, en este programa independientemente de que un chico logre surgir en el deporte o logre alcanzar en alguna actividad cultural sea teatro, sea música es nosotros al final del día saber de que le sumamos una persona más a la sociedad que va a aportar así sea un grito de arena y mucho más hoy en día que yo considero que que la sociedad está un poco de falta de empatía falta de amor falta de paciencia y eso lo vimos todo el día cuando tú estás en el tránsito cuando estás en un centro comercial cuando estás por ahí es como como la sociedad ha cambiado ¿no? es una sociedad muy muy agresiva muy falta de empatía con el toro con el vecino y lo que intentamos nosotros es bueno si el joven adolescente logra su objetivo su sueño perfecto pero lo más importante es que cuando él salga a la calle él sea una persona empática una persona humilde comprensiva paciencia es que ayude al que está al lado ¿no? pues Tocayo para mí usted ya dijo como mensaje lo más importante de esta nota ya quedó pero pues como es programa deportivo hay que meterle a lo otro que insisto es lo menos importante pero lo que la gente está pendiente siempre y esperamos que la fundación vaya siempre de 10 puntos y lo mejor para ustedes en esta tarea pero ahora viene lo del fútbol usted sigue siendo americano ¿o no? obviamente y hoy obviamente aunque jugó en Medellín pero hoy América sí es un sentimiento yo soy muy agradecido con Deportivo Independiente Medellín porque fue el equipo que a mí me dio la oportunidad de jugar al fútbol profesional o sea sin el Medellín yo tal vez nunca hubiese llegado al profesional fueron cinco años donde donde ahí comencé a a conocer el mundo de ser jugador profesional me dio la oportunidad de estar con grandes jugadores de fútbol colombiano obviamente desde niño soy americano de hueso rojo si gana el América perfecto si me empata pues no me va a incomodar son cosas del juego ¿no? ajá correcto es más hay que reconocer que hoy Medellín tiene una estructura como conjunto como equipo si se quiere más importante que la América para lo que viene que es caer a la fase de grupos y poder hacer una mejor representación del país ya nos quitamos el hueso rojo y nos ponemos como país y seguramente que uno puede coincidir en que tiene más nómina como para responder ante la exigencia el Deportivo Independiente Medellín pero a la América a la América actual como lo está viendo como lo analiza este América de Juan Carlos Osorio que usted sabe que es tema todos los días si es el tema de todos los días yo para mí Juan Carlos Osorio es el mejor clínico y estratega del fútbol colombiano creo que el gran el gran talón de aquí es que él tiene y ha tenido desde su llegada es que los jugadores o la nómina que él tiene es una nómina yo creo que un 60 o 70% muy jóvenes son jóvenes que están comenzando y que todavía en algunos momentos les cuesta cargar en sus espaldas la responsabilidad de jugar un equipo con tanta historia no solo de títulos no solo de presentaciones sino de que por estas camisetas de la América pasaron muchos jugadores que dejaron una huella muy grande ¿verdad? Entonces a la manera que él le gusta jugar a la manera que le gusta expresar el fútbol se necesita tener mucha personalidad mucho carácter mucha tranquilidad y eso solo lo da la experiencia de los años creo que a los pocos se han venido encajando las piezas los jugadores han tenido un poco más de pobreza algunos jóvenes y eso creo que le da una leve mejoría a la América en estos últimos juegos Estaba echando aquí memoria Julián con el saludo muy especial cuando usted estuvo en América si no estoy mal se hizo lo que se está haciendo hoy con los arqueros la rotación creo que en esa época estaba Zapata Robinson y usted si no estoy mal también porque estoy recordando el técnico era Alberto Suárez y el profesor Alberto Suárez determinó también rotar a los arqueros eran dos arqueros de un gran nivel muy equilibrados como usted y como Robinson Zapata lo que pasa ahora también en el América con Novoa y con Graterol estoy mal de ese recuerdo o es así Julián El técnico un saludo especial el técnico fue el Pecoso Castro en el 2003 que fue ahí que estábamos en torneo colombiano y en la Libertadores y ahí hubo esa rotación donde prácticamente la mayor parte de los partidos tanto Libertadores como el torneo local se hizo eso Ah pero al final Zapata tapó más Sí 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 Robinson está tomada porque el nivel estaba por las nubes estaba excelente Robinson Correcto Bueno fíjese fue Pecoso Castro la verdad no recordaba que había sido el profesor Pecoso Castro que había determinado hacer inicialmente esa rotación Yo tengo una percepción muy parecida a la opinión suya sobre el tema de Juan Carlos Osorio creo que no tiene la nómina y él a veces no da el brazo a torcer y estoy de acuerdo con usted en que ese es el punto débil en que él quiere acomodar el lugar y cree tanto en el jugador colombiano que forza las circunstancias para que se pueda dar y salir adelante con su idea su plan maravilloso de juego que si algún día lo puede poner en práctica no se imaginan los hinchas de la América lo que sería ver a ese equipo funcionando como lo hacen muchos equipos a nivel internacional eso creo que usted también lo tiene claro ¿no? Sí totalmente yo creo que él es un fiel creyente del talento que hay en Colombia para nadie es un secreto de eso simplemente yo considero que y creo que América lo hizo en algún momento y si no estoy mal fue en la época de Ricardo Vareja que yo hacía parte de ese grupo que fue cuando empezaron a salir los Adrián Ramos los Pablo Armero esos jugadores que era la mayoría del grupo eran eran jóvenes pero tenía una estructura de experiencia muy buena estaba Rubén Busto estaba Fabián Sky creo que estaba Pepe Romero Moreno perdón no sé si estaba Vanguero también Arango entonces eso hacía que los jóvenes se sintieran mucho más libres para jugar sin menos responsabilidad porque la responsabilidad era nosotros los demás experiencias y eso ayudó que esos jugadores pues van a ir un secreto lo que ellos dijeron en el fútbol entonces creo que la cantidad de jugadores experientes en América es muy mínima creo que Adrián los arqueros de Novoa tanto Novoa como Graterol no sé quién más tiene el español que llegó ¿al qué? de resto todos son pelados muy jóvenes que no tienen experiencia internacional no tienen libertadores sí han ganado títulos pero hay un secreto que hoy en día yo creo que hace 10 años ser campeón desde hace 10 años ser campeón el fútbol colombiano es muy fácil es muy fácil acomodar que era hace 15 20 años atrás de acuerdo y mucho tiene que ver el sistema de campeonato que jugamos que da esas licencias y da esos permisos antes de hacer una ronda con los compañeros le pregunto por Selección Colombia que es el otro tema la esperanza la tenemos todos de que vamos al mundial la fe no la vamos a perder eso está clarísimo ahora hay una realidad futbolística que nos aterriza con la realidad futbolística vamos o no al mundial soy un hombre de fe y yo considero que sí si es difícil uno no no huirle a a la fe cuando la cuando convive con ella pero va a ser difícil ¿no Julián? muy difícil va a ser está difícil o sea yo creo que el el está más difícil que que los jugadores que sean convocados si los jugadores que son convocados ellos se mentalizan y y tienen esa esa convicción y de grupo de de salir adelante lo logramos yo creo que tenemos grandes jugadores de mucho peso a nivel mundial somos superiores a los dos próximos rivales en todas las en todas las áreas en todas las zonas del campo en todas las líneas lo que ha faltado es volver a ser humildes volver a ser humildes volver a saber que somos suramericanos que que no somos potencia a nivel mundial que no somos potencia a a nivel suramericano de que todos tenemos que correr de que todos tenemos que marcar y dejarnos despreznos si el equipo retoma eso fácilmente vamos a salir de los dos próximos juegos si no si seguimos como venimos pues obviamente no vamos ni para la fecha Buena reflexión doctor Alfonso Moreno Mira con el saludo cordialísimo volviendo otra vez aquí al plano local y al encuentro de hoy realmente como analizas usted ha seguido los dos equipos de pronto tuvo la oportunidad de ver el encuentro del miércoles anterior y lo que se ha venido desarrollando en ese orden de ideas qué opina de lo que puede ser ese encuentro de sudamericano dada la necesidad que América tiene de resarcirse al triunfo y voltear el marcador y un Medellín que viene con ese resultado a su favor y eso lo lleva a que plantea un partido para buscar también ese resultado pero cuál es su concepto su opinión de lo que se puede ver hoy Julián Bueno hoy América tiene que tiene que realmente está jugando con la presión no sólo desde el marcador no sólo de lo que se está jugando en ese momento sino también de su hinchada entonces van a tener que tener la sangre caliente y la cabeza muy fría para porque Medellín es un equipo que tiene mucho ímpetu que tiene jugadores que empujan todo el tiempo tiene una columna vertebral muy fuerte donde aprieta donde empuja jugadores de mucha experiencia de mucha malicia indígena como decimos nosotros en el mundo del fútbol y América tiene que estar muy bien arropado yo creo que principalmente los hinchas de apoyarlos de apoyarlos todo el tiempo porque no es imposible pero va a ser un juego muy difícil para el América ahora Jorge Lozada ¿Qué tal Julián? Buenas tardes le pregunto por un tema que se vivió en el tiempo que usted era jugador profesional recuerdo que hace un tiempo se permitía un jugador o era obligatorio mejor un jugador sub 20 en los clubes del fútbol colombiano se le tocó compartir con jugadores que hicieron eso que pasaron por América como Pablo Armero que cumplían la norma usted cree que de pronto estaba faltando que se vuelva a recurrir a eso Julián un saludo el problema el tema es que el fútbol a través de sus años de las hechas no solo es un deporte sino que se volvió un negocio muy rentable a corto plazo para no hay un secreto que el fútbol suramericano baila son que le toquen el fútbol europeo ¿qué quiero decir con eso? si ustedes ven hoy el fútbol europeo los grandes clubes contratan no contratan más esos jugadores que ya están formados que ya están hechos que ya llevan que tienen 25 26 27 28 años que ya son grandes estrellas y los clubes se enfocan en los futuros para los mismos 10 12 años que son jugadores de 20 21 máximo y entonces ¿qué está haciendo la gente del negocio aquí? votar jugadores jóvenes para alcanzar a llegar al mercado y así ser rentable ¿no? entonces es algo que no va a suceder yo creo que cuando surgió esa norma era porque ya te presentías que iba a llegar este momento porque en esa época esa norma o sea un jugador de la norma pues era muy joven y no tenía espacio ya lo empezaron a meter que era obligación que era obligación y hoy en día pues si nos ponemos a a sumar la cantidad de jugadores jóvenes es impresionante la media edad que hay en el fútbol colombiano como había hace 20 o 15 años atrás Silvio Zamora Gracias un saludo para Julián Biafara qué placer yo quiero hacerle dos preguntas más más como de orden personal uno que hay de la vida de de gran Ramiro Biafara y lo otro ¿cómo está ese proyecto suyo de de la escuela de formación en Brasil Julián si la continuó si lleva paralelo con su proyecto deportivo en Estados Unidos o cuál es la actualidad de esos proyectos suyos en torno al fútbol? Silvio un saludo saludarte de nuevo bueno primero mi padre los últimos meses ha ha tenido muchos problemas de salud desafortunadamente ha tenido muchos eventos al día hoy está estable tranquilo en casa absolutamente no son cosas del COVID si son problemas digamos de la edad de situaciones así pero bueno creo que hace parte de la vida en cuanto a mis proyectos continúan la escuela de formación en Brasil la academia de arqueros en Estados Unidos continúa avanzando de hecho me están reclamando que necesitan mi presencia de los chicos de estar ahí y bueno estoy por temas familiares y también personales de aquí en Colombia por 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 traer todo eso que está haciendo afuera seguir haciéndolo acá porque creo que es un momento muy al guío de nuestro país de nuestra Cali tantos jóvenes con tanto talento cultural y deportivo que por ahí se están perdiendo y creo que necesitamos ayudar un poco todos los que podamos y lo último Tocayo referente a su puesto se nos va David Ospina se nos va Camilo Vargas y qué hay en materia de porteros de arqueros en Colombia para mí siempre lo he dicho los 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 dos porteros que tienen que ponerse los guantes ahorita para en la selección son Montero y y Cuesta me parece que son excelentes porteros excelente biotipo tienen la experiencia es cuestión de de respaldarlos de rodearlos bien de apoyarlos considero que para mí esos dos están listos para empezar ese nuevo proceso y los de acá se acabaron ¿no? Sí sí tristemente hace cinco meses que regresé a a Colombia después de nueve años por fuera y y estaba en juegos estaba en campos indagando escuchando y y lastimosamente ya perdido esa esa hegemonía que teníamos de hecho tengo un proyecto de 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 abrir una una escuela de arqueros para retomar ese estilo y esa manera de de entrenar como como se hacía antes de formar creo que hoy en día es respetable las las maneras que lo hacen la lo técnico de eso pero yo creo que hoy en día están más preocupados por 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 el dron por la foto por 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 muñecos por por máquinas y en mi época y en la época de 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 los cordobas de los caleros pues era así mucho un par de conos y y el entrenador paseando uno también paseando hoy en día sí hoy en día mucha cosa mucha cosa pues muy interesante Julián un número un número donde donde lo puedan ubicar o una o una dirección electrónica donde lo pueden ubicar por ejemplo para este proyecto me parece muy interesante quien quien sueñe con ser portero y quedar en unas buenas manos de alguien que lo pueda ayudar Julián Biafara va a abrir su va a abrir o ya la tiene Julián no voy a abrir estoy primero eh está difícil conseguir el campo porque estoy buscando algo centralizado estoy buscando algo que 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 todas las clases puedan llegar estoy buscando porque es que antes a ti a ti para ir a un club a eso te dan un auxilio ¿no? hoy en día tú vas a salir a un club que te toca pagar y están pagando muchísimo ustedes te están buscando algo que todo el mundo tenga acceso que todo el mundo pueda participar que todo el mundo tenga la oportunidad no todo el mundo pues hoy en día sacar 100 mil 150 mil 250 mil para 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 una escuela mensualmente entonces queremos hacer algo bien hecho bien cómodo y donde se pueda trabajar bien y que todo el mundo tenga acceso entonces como vamos a seguir en contacto y comunicados cuando usted haya avanzado nos cuenta y nosotros le contamos a la gente que esté interesada porque eso hay que recuperarlo que el valle que el Cali siga siendo vuelva a ser Cali la capital deportiva de los porteros de los arqueros en Colombia como siempre lo fue así que esa es una buena causa para para sumarnos y que recuperemos ese ese buen lugar Julián gracias de verdad muy amable por sus opiniones por sus conceptos y esperamos que nos volvamos a encontrar pronto muchas gracias muchas gracias